Y así suena, compa Nata, una sexta alianza viejones, al lado viejo Nací de en sonorita para ser más exacto en la H Yo fui creado allá por la naranjita al otro lado Tropiezos de la vida marcaron mi persona, no me aguito de nada Aquí seguimos con los pies sobre la tierra Firme pa' las cuentas claras, el hambre estaba pesada Mi madre desesperada, y yo sin poder hacer nada Con malas amistades me juntaba, los kilos ya transportaba Pacas de verde suplicaba, y las conexiones ya se elevaba Y una mañana inesperada, mi posición ya cambiaba Y ahora ya con muchas ganas, empezamos a traficar Y el bienestar de mi familia, me importó más que mi vida Por ellos yo los haría, eso nunca se les vaya a olvidar Y así suena, compa Nata viejones No me doy de presumir, eso no me viene a mí Elegante mi vestir, por todo el esfuerzo que yo siempre di Un cigarro cubano, doble corona, fumo Yo rojo vino tinto tomo, yo de vez en cuando me despisto ¿En dónde estoy? Lo que un día no logré, lo intenté de nuevo hacer Para mi prioridad, la vida me dio mucha privacidad Mi madre ahora bien feliz, por no haberle hecho sufrir Sin ella no estaré aquí, gracias a Dios le pude dar un buen vivir Ahora por dónde yo voy, no conocen ya quién soy La vida ya me cambió, mucho gusto, me despido hasta luego Los recuerdos del ayer me ponen a pensar bien De todo lo que logré, sin ayuda de nadie El bienestar de mi familia, me importó más que mi vida Por ellos yo lucharía, eso nunca se les vaya a olvidar Gracias, gracias